¿Qué decías? ¿Qué sentido se podría? No, no valió la pena amarte abrir mi corazón Me decepcionaste después que me abrigabas en tus brazos Dando amor, falso amor Sufrí, mi almohada sabe cuánto lloré por ti Mi vida entera y sueños compartí y te perdí Tú no me amabas Tú no mereces que te dé mi amor Tú sabes lo que significa amar No vales la pena Tú no mereces que te dé mi amor No sabes lo que significa amar No vales la pena No vales la pena Sufrí, mi almohada sabe cuánto lloré por ti Mi vida entera y sueños compartí y te perdí Tú no me amabas Tú no mereces que te dé mi amor No sabes lo que significa amar No vales la pena No vales la pena Tú no mereces que te dé mi amor No sabes lo que significa amar No vales la pena No vales la pena No vales la pena No vales la pena En mi vida, si no supiste ser la que siempre soñé, la que siempre me hiciera feliz Todo lo di por ti, todo lo hice por ti, toda mi vida la entregaba solo para ti Dime de qué sirvió quererte para tú y entregarme a tus encantos Todo lo di por ti, todo lo hice por ti, toda mi vida la entregaba solo para ti La entrega era para dar amor, ¿a quién no te lo darás? Todo lo di por ti, todo lo hice por ti, toda mi vida la entregaba solo para ti No derramo más mis lágrimas por ti, por Dios te lo aseguro, a ti te tocará sufrir Gracias por ver el video